Gracias a todos y a todas estas personas Entonces, no me llevaba nada más de eso, pero eso es lo que me ayudó. No me ayudó a que el señor Lupén, que me ayudó a que el señor Lupén, que le llamaba el señor Lupén, el señor Lupén. Me ayudó a que el señor Lupén me ayudó a que la gente es como el hombre. La gente me ayudó a que el señor Lupén era lo que hablaba, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.